Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Café Fútbol o del análisis que normalmente hacemos de un partido por jornada. En este caso vamos a centrarnos en el preolímpico de CONCACAF y en el primer partido de esta primera fecha, que fue Estados Unidos ante Costa Rica. Cuéntenos de ese partido, Sebas. Un partido que era ganable y al final terminamos perdiendo, pero bueno. Vamos a empezar por lo que podemos describir. Un partido fue, yo lo dividiría en dos tiempos. El primer tiempo que tuvo ciertas características y el segundo que fue totalmente diferente. En el primer tiempo podemos ver en las alineaciones que por parte de Costa Rica, Chamorro en portería, Sarazar y Ferron en los centrales, Jan Smith y Jurgen Román como los laterales, Brenes y Vernon siendo el doble pivote. Y adelante se podría decir que Randall Leal ha sido una especie de enganche, incluyendo la situación del juego. Luis Díaz por banda izquierda, Martínez por banda derecha y Manfred Dugalde por delante por parte de Estados Unidos, Ochoa, Glad y Pineda en este esquema que estaba montando, el 4-3-3 estadounidense, con él era por derecha, Vines por izquierda, Jackson y Juel. En el centro del campo, Dotson y Mihailovic, los interiores, perdón. Por banda derecha, Benjamin Mitchell. Por izquierda, Jonathan Lewis. Y adelante, Jesús Ferreira. El partido empezó para Costa Rica un poco trabado, no sabían cómo controlar el medio campo de Estados Unidos. Trataban de hacerle faltas a Juel o a Mihailovic, que estaba encontrando muchos espacios a la espalda. Y Mihailovic partía con ventaja, ya que no tenía una marca asignada hacia él, ya que Jefferson Brenes y Bernal Faro podían estar o más lateralizados, o los dos tratando de evitar el desplazamiento de Juel. Posterior a eso, Costa Rica cambia un poco su esquema, un 4-3-3, baja la posición de Randal Leal para intentar controlar a Mihailovic, que estaba encontrando muchos espacios. Y esto generó un gran problema para Costa Rica, porque sus extremos no estaban defendiendo. Prácticamente estaban quedando en el borde de lo que sería el medio campo para buscar un contragolpe. Esto le ocasionó muchos problemas a Costa Rica para poder salir jugando. Y en los primeros minutos, Estados Unidos tuvo una opción muy clara, donde en un saque de puerta, Chamorro tiene un pase corto con Farron y por una desatención casi marca el primer gol. A Costa Rica le costaba mucho generar jugadas, no estaba siendo muy determinante. Y el gol se puede decir que son varios errores de Costa Rica, donde no pueden controlar su propio sistema. ¿A qué me refiero con esto? Farron tuvo un muy mal partido en general, no se encontró y esto es gracias a la labor que hizo Jesús Urreira, un buen delantero. Y los demás tratando de corregir esos errores, no lograban controlar al resto del equipo. Entonces esto ocasionó que Costa Rica tuviera un primer tiempo muy chocante. Leo, ¿qué le parece a usted? Sí, 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 estoy bastante de acuerdo. Creo que el análisis que usted hace explica bastante lo que sucedió en el partido. Y a mí me llamaron la atención varios detalles. En principio me esperaba en Estados Unidos un poquito más solvente en ofensiva. Sin embargo, creo que también el partido se ajustó para que tuviera una actuación que se diera de esa forma. Es decir, ya habían obtenido una ventaja y en el segundo tiempo lo que hicieron fue aguantar un poco, tal vez confiados en el estudio que habían hecho previo de la selección de Costa Rica, en que tal vez iba a tener algunos problemas para generarle remates a Marco. De Estados Unidos también me sorprendió que tenía algunos problemas para salir en construcción desde atrás. Propiamente Glad, creo que tenía serias deficiencias en salida y tal vez con un poquito más de organización o de talento en ese último tercio se hubiera podido explotar de mejor manera estas falencias de la selección de los Estados Unidos. Por parte de Costa Rica en el segundo tiempo, también creo que fue algo importante el hecho de que Douglas Sequeira utilizara a Gerson Torres como un volante interior y no por fuera como generalmente lo hace en su club verediano. Al mismo tiempo creo que estuvo Loria, que también efectuó esa misma posición por el otro sector. Estaba Bernal en el centro, Loria por un lado y Gerson por el otro. Y creo que ninguno de los dos aportó tanto, pero sí tuvo algún efecto positivo esos cambios en términos de generar un poquito más en ofensiva. Sin embargo, no sé si usted considera que, como dije yo, fue más por, digamos, lo que entendió Estados Unidos que debía hacer en ese complemento o si cree que fue más porque Costa Rica hizo los cambios y eso le dio resultado hacia la ofensiva. Siento que Estados Unidos estaba preparado para que Costa Rica se le viniera encima, pero no tan rápidamente como lo hizo en los primeros cinco minutos del segundo tiempo, ya que Costa Rica lo que hizo fue cambiar a Alonso Martínez y Luis Díaz de banda. Eso les dio más proyección a ambos, pero los dos concluyeron en un gran problema, el pase final. No estaban logrando tener un pase final y estaban tratando de resolver por sí solos la jugada. Al introducir estos medias punta, barra creativos, el equipo prácticamente para mí se partió. Incluso aquí, aquí en mis notas tengo, el equipo en este momento está 4-1, espacio, 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 4-1. Ya que se estaba buscando que prácticamente por el talento que tenía cada uno hicieran diferencia y eso genera que el equipo como un grupo para mí se vea mal. Y esto por parte de Estados Unidos que parece que tenía un grupo con un poquito más de trabajo que supo atender qué estaba intentando hacer Costa Rica y también un muy buen partido de Ochoa, su portero, que estaba teniendo buenas intervenciones e incluso mandaba muy bien su defensa. En el segundo tiempo me parece que fue muy bueno su trabajo y bajo su producción ofensiva, ya que Mitchell, Ferreira y Lewis no estaban entrando tanto en juego. Incluso sacan a su jugador más creativo, que es Mihailovic, para introducir a un jugador un poquito más defensivo, pero igual teniendo en claro que iban a contraatacar. Incluso se encontraron con un par de oportunidades mediante este método. Sí, bueno, no sé si iba a completar la pregunta. Adelante. Sí. Hemos hablado mucho de estos Sub-23 a lo largo del podcast, de todos los videos y todo. ¿Qué le parece a usted la actuación de Fernan Farbron? Que yo sé que usted tiene una opinión polémica acerca de él. Bueno, yo no diría que tan polémica. Simplemente pienso que le hace falta todavía tiempo para consolidarse. Creo que es un central que es seguro, pero a la vez a veces parece que le falta un poco de confianza. Y siempre hemos hablado de él como con características propiamente de defensor, digamos, a la vieja usanza. En términos de que no es un defensa que tenga precisamente buen pie, sin embargo, sí es un defensa muy fuerte en la marca. Y entonces, partiendo de eso, creo que hay que tener en cuenta cuáles son sus limitaciones y no exponer lo demás. Por ejemplo, si se va, tal vez, a intentar una salida, tal vez él debería, mientras, digamos, progresa en ese sentido o en esa característica en especial de su juego, tal vez es mejor orientar la salida con algún otro central o con otro jugador, pero no darle la salida a él. Igual no digo que se hiciera acá, pero sí creo que tiene problemas en ese sentido. Aparte, creo que su misma naturaleza de irse a, tal vez, solventar sus errores a la ofensiva, también provoca que pueda fallar de vez en cuando. Recordamos algunos juegos con la liga donde cometió errores en defensa, pero luego fue adelante y pudo encontrar goles y, digamos, reponer eso. Pero su misma naturaleza combativa, guerrera, creo que lo hace a veces cometer ciertos errores. Ahora, este partido creo que no le fue bien, pero tampoco creo que sea suficiente parámetro como para decir que no debería ser más el central, ni mucho menos. Así que, bueno, esa es mi opinión con respecto a Fireroom. También, Sebas, quería hacerle una pregunta acerca del aprovechamiento de los jugadores, porque creo que eso es un tema fundamental en este partido. Es decir, había muchísimo talento y creo que siempre ese talento hay que saber explotarlo de la mejor manera. Y tal vez, precisamente, no es explotarlo de la mejor manera el hecho de juntar todas las individualidades en el mismo momento, sino más bien poner los jugadores indicados que le puedan generar contextos favorables a esos jugadores que hacen diferencia, para que puedan, valga la redundancia, marcar la diferencia. ¿A qué voy con esto? Si voy a utilizar a Alonso, si voy a utilizar a Luis Díaz, que son jugadores que sabemos que son muy buenos con espacio, con espacio abierto, entonces tenemos que hacer lo propio para poder generarle ese espacio a sus jugadores. No poner a Alonso, digamos, en una situación donde tiene balón dominado y tiene tres jugadores encima y prácticamente desaparece. No sé qué piensa usted de cómo se pudo haber aprovechado mejor el talento individual que posee esta Sub-23. Sí, en general el talento es muy grande de la Sub-23 por los diferentes jugadores que tiene, pero siento que al menos de cómo se ve el equipo, al menos en este partido, es que buscan el gol mediante la individualidad, buscar que Luis Díaz o Martínez tengan 40 metros libres, pero el problema es generarle esos 40 metros libres, como usted dice. Costa Rica no está generando un espacio, un momento de creación en la cual ellos puedan aprovechar una desatención de la defensa donde venga a presionar instintivamente a Costa Rica para recuperar el balón y generarle esos espacios. Entonces Costa Rica lo que estaba haciendo es prácticamente dividir los balones y esperar que tanto Díaz como Martínez se quitaran dos, tres jugadores, sacaran un centro, luego probablemente un rebote y ahí encontrar el gol. Es un gran problema porque como está confeccionada la convocatoria, no hay un jugador o un sistema de jugadores que le pueda dar esa pausa, ese momento de calma para poder generar esos espacios, porque al verse tan urgidos a partir de un gol, tratan de ir más adelante, es algo instintivo de un equipo. Y esa falta de calma siento que le juega en contra tanto a Douglas Sequeira como al equipo en general. Sí, estoy de acuerdo. Tal vez para cerrar ya este video, ¿qué cambios podemos esperar con miras al siguiente partido de Prolímpico por parte de Douglas Sequeira? Desde su punto de vista, ¿verdad? Sí, desde mi punto de vista. A como está hecho el equipo, me temo que Fabrón pueda salir del titular y que entre Kevin Espinoza. No sería un cambio muy loco de parte de Douglas Sequeira. Y yo creo que va a sustituir a su centro delantero. Siento que Jürgen se sintió con más confianza a lo que fue el juego de Manfredo Galdi. Y creo que ese sería un cambio más de ímpetu del equipo. Y no creo que cambien su esquema, porque parece que este esquema están tratando de replicar un poco de lo que hace la selección mayor. A grandes rasgos, y un poco teniendo los cambios de contexto en el juego, a grandes rasgos se parece mucho al juego de la selección. Creo que el talento lo tenía Costa Rica en este partido. Era un partido ganable. Y era un partido al cual se podía aprovechar. Siento que es una oportunidad perdida. Y es una lástima que Costa Rica haya perdido por uno por cero este partido. Sí, totalmente de acuerdo. Yo para continuar en su línea, yo lo que haría es poner, por ejemplo, a Gerson Torres en vez de Alonso Martínez. Si se va a jugar, digamos, un fútbol donde no se generen esos espacios y no se busque más darle el balón al pie a Gerson. Creo que Gerson es más hábil que Alonso en esas condiciones. Si no, pues podría continuar con eso. Pero con lo de Jürgens comparto plenamente. Entonces, bueno, aquí lo dejamos. Esperamos que nos sigan a lo largo del Prolímpico. Vamos a estar sacando videos de cada uno de los partidos de Costa Rica. También tenemos en YouTube el video de la evaluación de los jugadores 23 en la Liga Proamérica. Y por Sebastián Blando y Leonardo Pandolfi, esto fue todo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.